Ha sido una jornada de construyendo gobernanza en el municipio de Fortul y en el municipio de Arauquita muy productiva. Quedamos con la satisfacción de haber hecho los anuncios que desde la administración departamental consideramos vamos a poder cumplir por el bien del departamento de Arauca. Hoy en el municipio de Fortul nos llenamos de mucha felicidad poder encender la primera llama de esas 2.337 familias que se van a beneficiar con el sistema de masificación del gas. Un proyecto que trajo al departamento de Arauca el gobernador José Facundo Castillo Cisneros en conjunto con Oleoducto Vivo y con Ecopetrol y que hoy ya es una realidad por encima de los 15.000 millones de pesos que van a beneficiar y que van a impactar de manera positiva en la búsqueda de esa paz total que necesita nuestro territorio. Y posterior a ello nos trasladamos al centro poblado de San José de la Pesquera. Allí con las comunidades pudimos conversar, pudimos revisar las tantas necesidades que tienen pero también ser sinceros con ellos y comprometernos en lo que consideramos podíamos comprometernos. Hay anuncios importantes de inversiones en temas de mitigación de ola invernal, en temas de obras de contención pero también hicimos cuatro anuncios importantes que en el transcurso de la semana vamos a revisar. El primero, la visita de la directora general de Corporinoquia al departamento de Arauca y específicamente al municipio de Arauquita, sector de Reinera, sector de Gaviotas y vamos a ir hasta el troncal. 14, 15, 16 y 17 estará Corporinoquia con todo el equipo técnico en conjunto con el sistema de gestión de riesgo y la administración departamental recorriendo los cauces del río Arauca pero también en el río Cusay en el municipio de Tame y Fortul. El segundo anuncio que hicimos, la apropiación de recursos por parte del DPS que aceptó nuestra propuesta y por cada peso que nosotros pongamos para el programa de seguridad alimentaria, el DPS va a poner dos. Le hemos indicado que vamos a comprometer 5,500 de los cuales el DPS va a poner 11,000 millones que van a impactar de manera positiva al departamento de Arauca. El tercer anuncio, que ya hemos sido convocados para el jueves 17 a local regional en el cual se nos van a aprobar los recursos por más de 41,000 millones de pesos para el transporte escolar. Esto va a garantizar el transporte escolar por 165 días, lo que quiere decir que el inicio del calendario escolar del año 2024 hasta más o menos el mes de abril o mayo va a estar garantizado. Y el cuarto anuncio, 24 y 25 de marzo, el director nacional del INVIAS, el doctor La Torre, va a hacer presencia en el departamento de Arauca. Prioridad de la administración departamental, la inversión en vías terciarias para nuestro departamento, cerca de 2,500 kilómetros de vías terciarias en el territorio que necesitan intervención y que esperamos el buen anuncio del gobierno nacional a través del INVIAS para priorizar y mejorar la mayor cantidad de tramos de este territorio. Pero las inversiones en el centro poblado de La Pesquera, en el municipio de Arauquita, no paran. Vamos a generar inversiones en términos deportivos, infraestructura deportiva, en términos de dotación de mobiliario escolar en las instituciones educativas rurales del municipio de Arauquita. También el tema de fortalecimiento a través del SENA. Vamos a entregar la planta de beneficio de Aves, que estaba en el municipio de Arauquita, que está como una obra inconclusa, para que esta planta, que ya es una obra inconclusa, cumpla la función inicial que tenía y se la vamos a entregar al cuerpo de bomberos del municipio de Arauquita. Y con esto fortalecemos este cuerpo de socorro en este importante municipio. Anuncios importantes que al final le van a aportar esa paz tan necesitada a través de la inversión social que requiere nuestro departamento. Un gobernador, algo importante que llama poderosamente a la pesquera. Usted es la pesquera. ¿Por qué tomó la decisión de hacer hoy este, construyendo gobernanza en la pesquera? Era un gesto que quería tener en la tierra que nací y en la tierra que di mis primeros pasos. Hoy me siento orgulloso de haber nacido en Arauquita, de haber nacido en la pesquera, en la reinera, y por eso hoy quería, construyendo gobernanza, que la administración departamental que represento se sintieran orgullosos de que de lo más humilde de un campesino pueden salir personas que de todos sus esfuerzos y toda su capacidad y con el esfuerzo de sus padres puede salir adelante. Entonces, por eso es un reconocimiento que quería tener con esta hermosa tierra del municipio de Arauquita. Gracias.